Te amamos, Cotapé! El efecto de la interpretación Solo te veo de frente a frente Cada rincón de ti, cada canción Si terminamos, es parte Y no te amo Esos dos, es corazón Solo los dos, solo los dos La prensa sigue como un hombre El invento de autodestrucción Para dejarte, no devolverte No quiero estar, no quiero estar mejor Si terminamos esta vez Y no te amo Esas dos, esas dos Solo los dos, solo los dos Esas dos, esas dos Solamos esto Solamos esto Si terminamos Esas dos, esas dos Y no te amo Esas dos, esas dos Y no te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!